No cuando prohíbes la fiesta de toros vas a prohibir la actividad de 4 o 5 empresarios. Estás prohibiendo una actividad cultural del pueblo de México. El día de San Juan se celebraron 493 años de la primera correda de toros en México. Sí, sí, sí. Tú no puedes ir a los pueblos de la península de Yucatán, en Hidalgo, en Michoacán, en el Estado de México, que no tienen ni idea de lo que sucede en la fiesta en España, ni cómo se llaman los toreros, las figuras, ni los ganaderos de abolengo. No tienen ni idea. Es parte arraigada del pueblo de México que ahí se lo estarías prohibiendo. Que se dé a conocer luego la Plaza México y la Feria de Sevilla y tal, y las barreras con la gente. Eso es una fiesta de toros, pero la esencial es la otra y cuando se demuestran los políticos, todo el mundo dice, ¡ay, cuidado! Y si hemos hecho una labor amplia con muchísimos políticos de todos los niveles, pues nos hemos reunido. Buenas noches y sigamos platicando con el matador José Saborit, director de Tauromaquia Mexicana, aquí desde el restaurante Palm del Hotel Presidente Intercontinental. Pepe, este movimiento de Tauromaquia Mexicana no viene solo, viene acompañado de otras asociaciones, de otros rubros que también están en defensa de sus libertades. Así es, como sabemos, estos movimientos anti, no son solamente anti-taurinos, son animalistas. Y le ha pegado mucha gente que trabaja o tiene que ver con animales, ¿no? Tenemos una relación muy buena con la unión de profesionistas de veterinarios del bienestar animal. Son la gente, los veterinarios que trabajan con animales, ¿no? O sea, como lo comentábamos, hay mucha gente de esta disqueprotectora, pero que no saben de animales, ¿no? Lo que es la gente de ciencia, ¿no? Hemos trabajado con gente de la UNAM, con gente, bueno, los galleros, hemos tenido mucha unión con los galleros, que finalmente también nos pega igual en cuestión de leyes, o sea, van parejos. Sabemos que ellos están formando un partido político fuerte, están juntando firmas. Nosotros tenemos alianzas con ellos, las llevamos muy bien, porque finalmente nos pega de igual manera, ¿no? Entonces, muchas veces citas de esas que hemos sido con políticos, la unión de veterinarios nos llama y dice, oye, vengan los toros, porque ellos están defendiendo lo de cetraría, ¿no? Los halcones que están en los aeropuertos, la gente de investigación, de pájaros, de... Es todo un mundo, ¿eh? De la gente que trabaja con animales, de perros, ¿no? Hace poco jubilaron a la perrita Frida, ¿no? O sea, de esas que sirven para... Bueno, los radicales no quieren ni eso, ¿no? Entonces, los animales sirven, aunque van a criticar, pero al ser humano en muchas maneras, ¿no? Con el bienestar. En toda la historia de la humanidad. Y con un bienestar, ¿no? Trabajamos con un bienestar, que ya lo hablamos el pasado programa. Entonces, el toro de Lidia es uno de los animales que se ve afectado en este gran ataque de los pseudoanimalistas, y es donde Taurumaquia mexicana tiene muy buena relación con todos estos organismos que vamos de la mano, ¿no? ¿Qué papel ha jugado la charrería? Porque la charrería, como siendo el deporte nacional de México, es el emblema, el charro, es el emblema de México ante el mundo, han sido atacados. Se ha intentado por algunos políticos incluso prohibir la charrería. ¿Cómo está la relación con los charros y la Taurumaquia? Muy bien, también se vea muy bien. De hecho, nos han ayudado mucho en la cuestión de patrimonio cultural. Como sabemos, ellos lo lograron. Ellos lo lograron. Ellos lo lograron. Ojo, no como charrería, sino, ¿no? Se llama tradición ecuestra mexicana, ¿no? Son términos que lo que hablábamos de la cuestión cultural, que engloba la charrería, y nos han ayudado. Hemos trabajado a la mano con la gente que logró esto. Está trabajando con nosotros. Son procesos largos, de muchos años. Ellos han, ¿no? Estamos unidos. O sea, Taurumaquia mexicana, no solo con las organizaciones afines, similares, como ya hablaba de la Fundación Toro y demás, sino con estas otras organizaciones que tienen que ver con animales. Taurumaquia mexicana tiene relación abierta y muy buen diálogo con todas ellas. Y ahí se puede crear esta unión que haga la fuerza para que el político entienda que no es nada más los toros, no es nada más los gallos, no es nada más la charrería, sino que es todo el tema, que es inexplicable cómo las tradiciones mexicanas son atacadas. Es grandísimo. No sé a dónde vamos a veces, pero cuéntame, Pepe, ¿en qué proyectos está trabajando Taurumaquia mexicana? Uno que me gusta a mí mucho es el proyecto de universidades. Le llamamos cultura y naturaleza, un enfoque de la Taurumaquia moderna. La cultura y naturaleza engloba lo que es el ser humano y el toro, ¿no? Que entiendan la cultura con el ser humano y la naturaleza, el toro, que la naturaleza no es tan bella como nos las pintan Walt Disney, ¿no? La naturaleza es salvaje, o sea, es dura la realidad. Claro, porque, a ver, es que ahorita que lo dices, perdón que te interrumpa, pero si vemos un canal de estos de naturaleza, donde vemos cómo el león se come a la cebra, estamos pensando como el león, pero no como la cebra. Así es. O sea, la naturaleza es vida y muerte. Así es. Hay una cadena alimenticia y hay un perfecto equilibrio que lo único que lo rompe es el ser humano. Así es. ¿Por qué no dejamos a la naturaleza estar y nosotros tratamos de no estorbarle lo menos posible? Pero me decías de los proyectos de la universidad. Entonces, la idea es, como tú platicas todos los aficionados cuando alguien te dicen es que no me gustan los toros por esto, por esto, que hay un montón de mentiras, llegarle a los jóvenes, luego nuestra campaña empieza con universidades y preparatorias. Ojo, podemos ir a instituciones culturales, alguna institución, alguna empresa que quiera esta plática la damos de una manera integral, o sea, te llevamos sobre todo en tres columnas, ¿no? La parte de cultura, la parte del animal, la parte de ecología y la parte jurídica. Ahora que hablas de la parte animal, vale la pena, y sé que lo hacen porque conozco el proyecto, es no preocuparse, la correa de toros, cómo muere el toro, que eso lo podemos discutir y debatir un millón de horas. Cómo vive el toro. Exactamente, así es. Que eso nos pasó, ya abrimos este proyecto, esta serie de pláticas en la Universidad Iberoamericana. Ahí debutamos, ¿no? Y ojo, debutamos fuera de clases. Sí, en verano. Y aún así hubo una asistencia, los chavos con muy buen diálogo, se les ponen uno que otro video, que ahí impactó cuando les muestras cómo vive el animal, cómo estábamos afuera del bienestar, y nos pasó la respuesta de casi lo que nos ha pasado con todos. No sabía, no sabía. Y estos debates con los chavos es de diálogo, es de reflexión. Ojo, sí debemos de promocionar corridas de toros, pero lo que queremos aquí en estas pláticas, no vamos a promocionar corridas de toros, es abrir un diálogo, una reflexión de cultura y naturaleza, de lo que queremos como seres humanos hoy en día, con este rollo animalista, cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Bueno, sí, con un enfoque de la tauromaquia. Claro, creo que le da sustento. Sí, exacto. Entonces, y el proyecto no termina solamente ahí. O sea, porque eso lo hay, lo han hecho muchísima gente a nivel de la tauromaquia nacional, es con el apoyo y la infraestructura que tiene tauromaquia mexicana, del apoyo de los ganaderos, que ha sido importantísimo, vital, que el chavo que vea eso, que se discuta eso, que ojo, es diferente que te lo muestran a poder discutir, ¿no? O sea, una información que haya ido y de vuelta, que le demostremos que es real lo que le estamos diciendo, terminar llevándolo a una ganadería. Formidable. Y si incluso se puede bajar a torear, imagínate, es todo el proceso de que el chavo que llegue, que discuta y vea lo que es la tauromaquia y te lleve a una ganadería. Y el objetivo es, al final del año, decir, fuimos a 20, 30 planteles educativos, impactamos a mil, dos mil alumnos, ¿no? Y es una gran vacuna que tenemos para los chavos, ¿no? Porque sabemos que hay tanta información negativa y lo que nos pasa a todos. Ya cuando se lo platican la gente, ajá, es cierto, nos encantaría hacer ese proyecto para los 130 millones de mexicanos. Claro. Es imposible llegar al uno a uno. Entonces, vamos a abocarnos ahorita a la juventud, vamos a ir con la parte educativa, ¿no? Es como, ¿no? Tenemos que ir segmentando porque no tenemos una infraestructura de hacer este proyecto y que no es fácil también que nos abran las puertas. Por eso esta cuestión es muy satanizada, la fiesta del toro. Sí, o este miedo a no tener valentía de expresión, ¿no? Entonces, no queremos plantearlo tanto como los toros, ¿no? Si Manolo Martínez pegaba un natural y si Alói Cavazos, no, no, no. Eso nos importa a los toros. Es una reflexión, entonces cuando les planteamos esta reflexión, este diálogo con los universitarios para que conozcan más este tema, es donde nos empezaron a abrir las puertas y tenemos ya, ¿no? Así que como agenda de Torero ya tenemos varias plazas, varias universidades que nos han prometido que sí y esperemos, ¿no? Para otro día que nos invites, pues ya te paso el resultado de todas las universidades preparatorias que hemos hecho. Yo creo que sería un ejercicio interesante para hacer una mesa no de debate anti o pro-tauromaquia, sino un intercambio de ideas con los jóvenes que hoy en día son mucho más reflexivos, no se creen nada, todo lo cuestionan hasta llegar a su propia verdad. Y yo creo que este programa sería interesante que se acercara a los jóvenes para poder hacer algo así en un medio organizado, como lo tienen bien ustedes estructurado, y escuchar ambas partes, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las reacciones de los jóvenes? No, hasta eso, los jóvenes están, digo, que tienen mala información, pero están abiertos a aprender, ¿eh? Más respetuosos. Más respetuosos, más respetuosos, sí, 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 como, ah, interesante decir, ah, no me sabía esto. O sea, yo creo que la mayoría de la población pasa esto, ¿no? Otro ejercicio que hemos hecho, hay muy buena relación con los cineastas y con la distribuidora del documental Un Filósofo en la Arena y a través de Tauromaquia Mexicana y los capítulos hemos podido distribuir este documental, que los capítulos se organizan para su gente, para sus peñas, porras, aficionados, y también se han armado ese diálogo, ¿no? O sea, esa reflexión después de que va en el documental. Entonces, hemos apoyado mucho este documental, que ya lo habrán visto muchos de los que nos ven, y si no, vayan a ver, ¿no? Que es lo mismo, no te promueve la Fiesta de Toros, pero cuando terminas de verlo, dices, ¿prohibirías la Fiesta de Toros? Pues no la prohibirías. No, total, es muy reflexivo. Eso es lo que, en ese tenor está Tauromaquia Mexicana, ¿no? Entonces, hemos hecho esta buena sinergia, tenemos ese proyecto a través de los capítulos. Otro proyecto también interesante es, mucha gente dice, y es lógico, ¿no? La Tauromaquia es de todos. Yo la defendería así. Yo haría esto, yo haría el otro, yo haría... Hay miles de ideas y realmente hay muchas muy buenas. La gente me dice, oye, Pepe, hay que hacer esto. Adelante, vamos a hacerlo. Pero para hacerlo de una manera organizada, y con esta estructura y demás, y poderla llevar a cabo, porque a veces muchas son muy buenas, pero para llevarlas a cabo, aterrizarlas es difícil, invitamos a todo el aficionado, al público en general, a nivel nacional, en esta campaña, se pueden meter a la página de internet, ahí viene la convocatoria, ¿tú cómo la defenderías? La Fiesta de Toros, ¿por qué aún es vigente? La Tauromaquia, ¿por qué es vigente? Tenemos dos modalidades, un ensayo, un escrito, tenemos otra en video, un video de seis minutos, tenemos los premios a primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, la idea es en tres meses, tenemos el recibir la información, en tres meses entregar los premios, y eso nos va a ayudar, primero, a incorporar a todo el mundo, al proyecto, para que haga una reflexión realmente, cómo hacer vigente la Tauromaquia todavía en el siglo XXI, y que nosotros escuchemos a todo el aficionado, a todos los profesionales, va a haber un jurado de primer nivel, primerísimo nivel, que van a ser los que van a designar el primer lugar, obviamente con una transparencia, como se ha manejado Tauromaquia Mexicana, entonces yo creo que es muy, me encanta también este proyecto, de involucrar a todos los aficionados, en esta misma idea, de cómo difundir y defender la fiesta de todos. Pues es una gran iniciativa, métase usted amigo, a la página de Tauromaquia Mexicana, ve a las bases y participen, necesitamos ser una ciudadanía activa, en todos aspectos, vamos a ver, qué es lo que nos ha preparado Tauromaquia, esta noche. El diccionario define la suerte, como la causa o la fuerza, que supuestamente determina los hechos. Para algunos filósofos, es la espontaneidad, de que las cosas se originen. Para otros la suerte, no es más que un montón de hilo, volando hacia la arena. La suerte, no es más que amiga de la acción, la suerte es el momento exacto, de enfrentar al destino, de cambiar el futuro. Suerte para todos. Hay mucho por hacer, por difundir y defender la Tauromaquia en México. De todos estos proyectos, Pepe, me comentabas, hay uno que nace del estudio que se hizo sobre los niños y la relación con la Tauromaquia, que está comprobado que lejos de afectarlos, o traumarlos, o convertirlos en seres violentos, que son de estas mil mentiras que dicen los antitaurinos, y que ellos creen que es verdad, de este estudio, cuéntanos qué proyecto surgió. Bueno, algo muy importante son los niños, y de la mano de la Federación de Escuelas Taurinas, Tauromaquia Mexicana, hemos tenido un mundo de relación, como con todos los otros organismos, organizaron el certamen de niños, de becerristas, que ya se está llevando a cabo, varias plazas con las escuelas taurinas, y Tauromaquia le ha puesto un especial interés en apoyar a esto, en darle facilidades y demás a los niños, porque creemos que ahí está el futuro, la fiesta de todos. Bueno, no creemos, es evidente, porque un niño, lo sabemos, si quieres ser torero, primero tienes que aprender la técnica, tienes que tener esta disciplina, esta, en fin, lo que sabemos que es... Asumir todos los valores que tiene la tauromaquia. Si no logras ser torero, voy a ser figura del torero, te vas a volver, automáticamente, un gran aficionado, que es lo que pasa con la gente que ha querido ser torero, es, te vuelves un gran aficionado, entonces no hay mejor también vacuna, o sea, que alguien que quiera ser torero, o sea, entonces hay que fomentar, y es un llamado, y eso no a nivel de Tauromaquia, sino como aficionado, que los ganaderos, ¿no? Que inviertan en los chavos, que les dejen, tendríamos que ser todas las vacas que se tienten en este país, tienen que ser, que no se vayan sin las tres, ¿no? Sí, los niños, claro. A mí me ha dado pena lo oír a ganaderos que se van sin las tres, digo, cada ganadero su vaca y hace lo que quiera, ¿no? Pero debería de ver más niños en los tentaderos y demás, porque a un niño, aunque le des las tres, tú vas a ir a la ganadería que toque y vas a viajar tal, aunque te den unas tres, y con eso te va a servir para con él una ilusión de volver a ir a entrenar el día mañana, y crecer esto, ¿no? Si no te dan oportunidad ni en un tentadero, no hay novilladas, no hay nada, pues dices, ¿para qué mañana me levanto temprano y entreno si ni voy a torear? Aunque torees poquito, te lo voy a poner, pues te da ilusión, entrenas, y esto genera mucho, entonces si estás toreando, pues entonces ya tienes, vas a llevar a tu amigo que le hace mozo espadas, ¿no? Porque eso pasa mucho, no llevas a uno profesional, ojalá hubiera, entonces ya tu amigo ya ve de cerca cómo vives, cómo tal, y entonces se crea, se crea mucha afiliación y eso hay que abocarlo mucho en los niños. Además de que los niños, si tienen contacto con la otoromaquia, les guste o no, ellos tendrán la libertad de decidir, haremos buenos mexicanos, ¿por qué? Porque serán mexicanos respetuosos, mexicanos que no quieren imponer un criterio, llámese por moda o por bandera política, que eso yo creo que es uno de los grandes riesgos que tenemos como país, el querer imponer ideas. Yo creo que cabemos todos en este país, todas las ideas son bienvenidas, siempre y cuando nos respetemos. De este proyecto de respeto de los niños, de acercarlos a los valores de la otoromaquia, ¿cuál es el proyecto en el cual está trabajando, además de que estén toreando y tratar de sacar toreros, pero también tratar de sacar buenos ciudadanos? Sí, aquí nosotros apoyamos, no lo organizamos, aquí en la aclaración de las escuelas taurinas y demás, ojalá tuviéramos esa infraestructura, pero sí queremos crecer la infraestructura de la otoromaquia mexicana, porque lamentablemente así se requiere, yo creo que las circunstancias dan para tener un gran organismo aquí en México y hemos hecho un esfuerzo en la cuestión económica, lo dije en el primer programa, se necesita profesionalizar, una cosa es un apoyo de un amigo, un día lo hace y demás, pero para llevar a cabo todos esos proyectos necesitamos recaudar recursos. Otro de los proyectos interesantes que tenemos es que va avanzado, es un poco complejo, es la tarjeta de lealtad, la llamamos tarjeta amigo, soy taurino, queremos tener esta cuestión de yo orgullosamente soy taurino, donde tú puedas ir a cualquier establecimiento, productos y servicios, te den algún descuento y sobre todo con los empresarios, las empresas taurinas que tú llegas y te ganan un 5 o 10% y te cuesta una cantidad, que se debería evaluarla donde nosotros, una afiliación donde nosotros recaudamos, pero damos algo a cambio, mucha gente dice, es que ¿qué hace Tauromaque mexicana? Vender la defensa es muy difícil, o sea, como explicarla. Es como algo de los seguros, hasta que no lo necesitas, de momento un seguro, compro un seguro, pues para qué, si no le van a estar. Sí, 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 totalmente. Entonces, es como complejo, pero sí queremos dar cosas a cambio y hay muchísima gente que dice, yo quiero apoyar a la Tauromaque, ¿cómo la apoyas? Si tú tienes un negocio, tienes un servicio, tienes un, pues da un pequeño descuento que no te quita nada, ni te hace más rico, ni no, en este gran paraguas de la defensa y podemos con eso recaudar recursos para pagar de la cuestión jurídica de difusión, organizar todo eso que te acabo de comentar, se necesita gente de día a día para organizar todas esas cosas, para sacar una institución de estas aflotes. Entonces, próximamente ya vendrá el lanzamiento porque hay que aetar muchos casos. Claro. Pero bueno, es un proyecto interesante esta tarjeta de lealtad. Sobre todo, este lanzamiento, Pepe, también por la transparencia, ¿no? Por supuesto. La Tauromaque mexicana es una asociación con absoluta transparencia en las finanzas, aquí no gana dinero nadie, nadie, se le paga a profesionales que no es lo mismo a que alguien gane dinero. Pero es consejero también. Exacto. Pero bueno, yo creo que es importante y ahí es donde entra el aficionado, que a final de cuentas en la Tauromaquia yo creo que es, quitando a los protagonistas, es el ente más importante, el aficionado, es el que mantiene viva la fiesta, el que mueve el dinero de la fiesta de los toros, es usted con su boleto. Por eso constantemente estoy invitando a la gente a que hay que llenar las plazas de toros, hay que afiliarse con valor a esta tarjeta Soy Taurino, ¿no? Cuando en su momento se ha lanzado. Así es, así es que se van a enterar en la página de internet, las redes sociales, que tenemos una campaña amplia de redes sociales, en fin, yo creo que ese sentido lo tenemos cubierto, que nos sigan, que lo vean y cualquier duda estamos abiertos para aclarárselas. Y redes sociales, Tauromaquia Mexicana está en todas, ¿correcto? En todas, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vimeo, tenemos hasta WhatsApp, tenemos un canal, sabemos que hoy en día la comunicación es WhatsApp, un canal de WhatsApp de Tauromaquia Mexicana, pues yo creo que estamos en todas, tenemos una campaña, aparte de la cuenta de Tauromaquia Mexicana, tenemos muchas más para hablar de esos temas que hemos hablado, de cuestión de niños, de enseñanza, de ecología, de la percusión jurídica, tenemos una campaña amplia, tenemos una página de internet que la renovamos constantemente, ojo, no es para anunciar carteles de quien todavía ama y demás, sino ahí puedes encontrar artículos en la cuestión de la defensa de los toros, argumentación, hemos subido varios artículos de la cuestión de los niños, el estudio de niños y demás, puedes encontrarlos en esa página de Tauromaquia Mexicana. Que como aficionado te sirve para decir, a ver, el libro de Francis Wolff de 50 razones, ahí lo puedes descargar, el estudio de los niños, ahí se puede descargar, el tema de si el toro sufre o no sufre. Esos temas son los que manejamos en esa página, hemos hecho campañas, una que me gustó mucho, orgullosamente, Taurino, lamentablemente, nos acorralan y demás, sino de enseñar cómo hay de todos en este país, y los países Taurinos, desde gente, volviendo al tema de política, izquierda, derecha, futbolistas, cantantes, que son Taurinos, que a veces nos faltan, muchos de ellos sí lo hacen, sí lo expresan, pero yo creo que nos han amedrentado y hay muchos que son Taurinos para decirle, oye, pues ve a la plaza, que no te amedrenten eso, entonces, pues nosotros es apoyarlos en decirles, oye, también tienes al Taurino que te lo va a agradecer, que sigas siendo orgullosamente Taurino. Otra campaña interesante, ¿Sabías qué? Que eso se utiliza en muchos medios, ¿no? ¿Sabías qué? Pero creo que es importante, hay una página muy buena que tenemos que se enseña en la FI, en Toros para Domis, donde explicamos que el natural se da con la izquierda. Un Taurino, te dirán, pero la mayoría de la gente, es la que mayor crecimiento ha tenido, porque el joven y la gente no sabe de todo. Y es la que rellena las plazas de todos, esas grandes entradas. la que habla del encaste y de que si el torero la mano baja y si el... Esa es así, es un mercado, ¿qué es el mercado? Y nunca se le da gusto. Entonces, tenemos esa campaña del ¿Sabías qué? bajarnos de este nivel para los jóvenes, la cuestión también política, saber que los Taurinos también votamos. En fin, yo creo que tenemos una campaña importante, también comentar que tenemos presencia en medios de comunicación, no siempre el mejor torero, el mejor periodista, el mejor ganadero defiende las fiestas de toros, sino tenemos especialistas para ir a estos debates, que cuando nos piden, nos llaman, ya identifican a este organismo, que tenemos los datos a la mano, ¿no? Del niño, lo de la ONU, de estas mentiras. Entonces, pueden ir esos especialistas para debatir, ¿no? Entonces, también hemos hecho presencia en esto. En fin, yo creo que hemos hecho una campaña integral de comunicación, pero falta mucho, invertir dinero, es básico, tú lo sabes, ¿no? En comunicación, pero bueno, en eso estamos y pedo el apoyo de todos los profesionales y aficionados. Pues Matador, Pepe Saborit, muchas gracias por el trabajo a la maquia mexicana. A la orden. Amigos, para rematar estas dos entrevistas interesantes de la defensa y promoción de la fiesta, veamos qué nos ha preparado Rodrigo Vargas esta noche, yo los espero aquí el próximo viernes a las ocho y media de la noche. Los inicios de la fiesta brava en México datan de 1529. Desde entonces se han celebrado corridas de toros en varios estados de la República Mexicana. En la actualidad, la fiesta ha recibido muchos ataques sociales y políticos a nivel mundial y México no es la excepción. Sin embargo, desde el 2011, México cuenta en varios de nuestros estados con un ejemplo de respeto a la cultura, a las tradiciones y a la libertad. Hoy en día, 10 estados de la República Mexicana han blindado a la fiesta de los toros como patrimonio cultural inmaterial, protegiéndola así de cualquier ataque y prohibición. Algunos de los estados que han declarado a la fiesta brava como patrimonio cultural en nuestro país son Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro, Baja California y recientemente Nayarit. Todos estos estados cuentan con una gran tradición taurina, son tierra de varias figuras del toreo, tierra de ganaderías y emblemáticas plazas de toros. Aún queda mucho trabajo por hacer, sin embargo, estas acciones representan pasos fundamentales en la valoración y defensa de nuestra identidad, así como un apoyo fuerte para impulsar en estos estados la fiesta de los toros como un espectáculo lleno de historia, cultura, tradición, arte y pasión. Para el financiero Bloomberg, Rodrigo Vargas y Casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.